Esta voz, esta voz Mañana en la bruma, cuando caminaba Junto al inmenso mar de mi chino Mi corazón canta así Alma, chuchu, por favor Canta esta canción Si ventas, si ventas, si ventas Dos siluetas, si ventas Guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí Ay, 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 yo me atormento Me vuelvo loco por ti Al que se río, su caos se parará Días que triunfan y ganas de tiempo Amémonos ahora con la paz En otros tiempos nos faltó Más fuerte que la nieta Daría ser Libre como el viento Que comprenda Que mis angustias No aguantan más